Muy buenos días, queridos compatriotas. Hoy día para saludar a todo el equipo que trabaja en el MIRIS, Ministerio que se creó en este gobierno, y particularmente al personal que viene trabajando en Juntos. Juntos es un programa que cuando llegamos a gobierno estaban bordeando cerca de 400 mil beneficiarios, familias beneficiarias, y hoy día están en más de 750 mil familias beneficiarias. Porque es un programa que lo hemos ido consolidando y expandiendo. Y dentro de la política social que nos ha llevado a construir nuevos programas para tratar de acompañar como Estado el ciclo biológico de la persona y la familia, desde la etapa prenatal hasta la vejez, creando programas que antes no habían, bajo una visión integral que nos ha llevado a construir programas que no necesariamente todos están en el MIRIS. Pero el MIRIS es el órgano rector de la política social. Tenemos, por ejemplo, Beca 18, que es un programa social que está en el Ministerio de Educación. O Pensión 65, que se encuentra en el MIRIS. O Jalihuarma, que también se encuentra en el MIRIS. Jacubiñay, también. Y así hemos ido creando una serie de programas, como también tenemos la creación de fondos de desarrollo, como el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que se trabaja a través del Ministerio de Energía y Minas. O el FONIE, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, que se trabaja de manera multisectorial para llegar a hacer obras en el área rural, áreas de frontera, áreas de menor desarrollo. Obras que normalmente no lo haría ni el gobierno local ni el gobierno regional. Entonces, hoy día estamos avanzando más. Somos probablemente el primer país en América Latina, y tal vez en el mundo, que está dándole una acreditación de certificación internacional, ISO 9001, a nuestros programas sociales. Distinta a la época anterior, en el pasado, donde los programas sociales eran el botín del partido de gobierno. Donde el partido que llegaba al gobierno se apropiaba de los programas sociales y se iban partidizando estos programas. Nosotros no hemos actuado así. Nosotros queremos, más bien, darle calidad, para darle justamente sostenibilidad a estos programas. Un programa social, como lo digo, es la corrección a las imperfecciones de las políticas sociales. Cuando una política que es transversal no llega a núcleos, a poblaciones vulnerables, ahí tiene que entrar un programa específico que resuelva ese problema. Porque si no resolvemos ese problema, se ahonda la brecha de la desigualdad. Y si queremos luchar contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, es un compromiso ineludible. Es por eso que hoy día los programas los convertimos en una política. Y dentro de la política, he dispuesto al MIDIS que vaya paulatinamente, progresivamente, pero a paso firme, dándole certificación internacional a cada uno de los programas. Por lo tanto, este es un avance, pero no es el final de la tarea. MIDIS tiene que certificar también, tiene que hacer las acciones para certificar Jacubiña, Jalihuarma, entre otros programas. Así que, esta es una parte del avance, lo que vamos haciendo, y parte del legado que vamos a dar a la siguiente administración, programas sociales con certificación de calidad internacional. de tal manera de que no solamente seamos un modelo en América Latina y el Caribe, sino que le demos más confianza a la población que requiere de estos programas de que esto se maneja pulcramente, profesionalmente. En el caso de Juntos, son aproximadamente mil millones de soles que estamos invirtiendo en este programa. Y estamos beneficiando, como dije, a más de 750 mil familias a través de más de 5 mil puestos de salud y más de 50 mil escuelas. Tratando de esta manera de luchar también para reducir pobreza. Acuérdense, es bueno mencionarlo, de que América Latina hace dos años que ya no reduce pobreza debido a la desaceleración económica que está viviendo el planeta. Sin embargo, y además de esto, ya hay países en América Latina que están en procesos de no solamente desaceleración, sino de recesión. De tal manera que muchos países hermanos están tomando medidas restrictivas, conservadoras, por la situación que se está viviendo. El Perú, gracias a su fortaleza macroeconómica, a su estabilidad, podemos nosotros seguir hablando de presupuestos expansivos. Podemos seguir hablando de la continuidad que se le está dando a los proyectos públicos y a las asociaciones públicas privadas. Y podemos decirle al país entero de que hoy día el Perú no solamente cuenta con el crecimiento económico como un instrumento, como una herramienta para reducir pobreza. nosotros hemos construido una nueva herramienta que es la política social, que a través de esta visión integral de reducción de desigualdad, de la política de infraestructura que estamos avanzando de manera ambiciosa, estamos también reduciendo pobreza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día, más que nunca, hoy día cuando los vientos soplan en contra, es más dura la tarea de reducir pobreza. Pero el Perú es uno de los pocos países en Sudamérica que sigue avanzando y sigue reduciendo pobreza y seguimos manteniendo crecimiento económico y seguimos manteniendo una política expansiva. Por lo tanto, nosotros consideramos que es fundamental fortalecer la política social y que los siguientes gobiernos que vengan deben avanzar en este camino. Esta es una política de Estado, no es solamente una política de gobierno. Estamos construyendo acá una política de largo plazo, de tal manera de poder darle oportunidad a la gente, a las familias que normalmente no han tenido oportunidades. Llevando el Estado a la punta del cerro, a las zonas de frontera, al área rural. Llevando el Estado con carreteras, con puentes, con centros de salud, con escuelas y con estos programas profesionalmente, técnicamente eficientes, de tal manera que las filtraciones que pudiera haber sean mínimas. Y esto nos da confianza para seguir adelante. Yo quiero agradecer no solamente a nuestra certificadora que ha venido hoy día a darnos esta buena noticia, sino a todo el equipo que está trabajando detrás de los ministros, detrás de los viceministros, de que están viajando, chequeando que las familias se estén cobrando, chequeando de que se estén cumpliendo las metas para que puedan continuar con el programa juntos. Y eso también nos ayuda a darle, a luchar también contra la deserción escolar, que muchas veces se da en las áreas rurales, particularmente con las mujeres. Entonces, todo esto es lo que nos puede dar estos programas. Y lo que nos da la política social. Así que muchas gracias. Gracias.